Desde la Alcaldía de Pasto, el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, Javier Recalde, socializó la adjudicación del contrato de modernización tecnológica de los servicios y trámites que oferta la Secretaría de Tránsito Municipal. Mire, importante, hoy se ha vuelto traumático para cualquier ciudadano de Pasto acudir a la Secretaría de Tránsito. ¿Por qué? Porque un trámite cualquiera le demora uno, dos, tres días, cualquiera que sea. En algunos casos más, en algunos casos menos. Lo que se busca con este proceso es generar esa actualización tecnológica que actualmente para Tránsito Pasto es de diez años. Llevamos un atraso tecnológico de diez años. Y eso es lo que no ha permitido, por ejemplo, esas herramientas tecnológicas que la ciudadanía desde la comodidad de su casa pueda desarrollar varios procesos y evitarse incluso ir a las instalaciones de la Secretaría. Utilizar esas herramientas es importante y eso es lo que busca precisamente este proceso. Es decir, que hoy un proceso que se demora uno o dos días se convierta en un proceso de una o dos horas. De mismo modo, el Secretario de Tránsito Municipal dio a conocer algunas de las actualizaciones que se harán en cuanto a las herramientas de la institución, dando claridad sobre la implementación de cámaras de fotomulta, proceso que aún no se llevará a cabo. Mire, importante, hoy se ha vuelto traumático para cualquier ciudadano de Pasto acudir a la Secretaría de Tránsito. ¿Por qué? Porque un trámite cualquiera le demora uno, dos, tres días, cualquiera que sea. En algunos casos más, en algunos casos menos. Lo que se busca con este proceso es generar esa actualización tecnológica que actualmente para Tránsito Pasto es de diez años. Llevamos un atraso tecnológico de diez años. Y eso es lo que no ha permitido, por ejemplo, esas herramientas tecnológicas que la ciudadanía desde la comodidad de su casa pueda desarrollar varios procesos y evitarse incluso ir a las instalaciones de la Secretaría. Utilizar esas herramientas es importante y eso es lo que busca precisamente este proceso. Es decir, que hoy un proceso que se demora uno o dos días se convierta en un proceso de una o dos horas. A la vez se socializó la implementación de nuevos dispositivos electrónicos de información, herramientas que permitirán a los agentes viales adquirir información vehicular de manera más alta. Dispositivos electrónicos de información. Y le pongo un ejemplo. Mire, eso sí va a entrar a operar de manera inmediata. Son herramientas de apoyo a la gente de tránsito. Un dispositivo electrónico que le apunta a la placa de un vehículo y con solo apuntar en cuestión de segundos rebota una información que está cargada en el enrún y le va a decir si ese vehículo tiene el SOAD al día, la revisión técnico-mecánica al día y si el conductor es el mismo propietario, saber si tiene su licencia de conducción al día. Es decir, hoy en un control cualquiera en la ciudad de Pasto, los agentes pueden revisar 20 vehículos. En el mismo rango de tiempo se pueden revisar más de 100 vehículos con este dispositivo. Esa es una ventaja importante. Este proceso de concesión se realizará con una duración de 15 años, tiempo en el cual se realizarán inversiones para mejoras estructurales, sistemas de software, hardware y dispositivos de información.